El motivo de la huelga es porque los residentes de primer año tienen cuatro meses y no han cobrado un centavo. El motivo de la huelga es porque el gobierno no ha querido aplicar el 15% a todos los médicos de seguridad y de salud pública. Además, porque los nombramientos de los médicos fueron pensionados, no se sustituyeron. La remodelación de los hospitales continúa en condiciones iguales. Además, el gobierno no quiere reunirse con el colegio médico para discutir, para analizar qué se ha aprobado y qué han hecho ellos y qué no han hecho. Esta huelga no es de los médicos, no de las enfermeras y analistas. Esta huelga es del gobierno que quiere que esté presente. Por tanto, nosotros a partir de hoy y mañana, que ven 48 horas, y la siguiente semana, la semana que viene, vamos a radicalizar más esta lucha. Ya no sería por venir 48 horas, sino sería por más días. La que menos beneficia a esta lucha es al gobierno y a quien menos beneficia a los pobres del país que van a los hospitales públicos a buscar los servicios. Las emergencias se mantienen, los servicios de los pacientes críticos también se están atendiendo, pero ese no es el problema. El problema es que nosotros necesitamos dar todos los servicios que amerita el pobre de este país que el gobierno no quiere que se les dé. Gracias.